Gracias. Hoy sí, ya estamos grabando. Entonces, las palabras según las reglas se dividen en agudas. Vamos a ver. En agudas. En agudas. Uno, dos. Vamos a ver cuáles son las otras graves. Graves. Esdrújulas. Graves o llanas. Tres esdrújulas. La última sobre esdrújula. Esdrújula. Y la cuatro sobre esdrújulas. Ok. Entonces, ¿cuáles vamos a ver primero? Vamos a ver las que vamos a ver primero. Agudas. Las primeras que vamos a ver son las agudas. Ay, este casi no se mira este. Se la voy a escribir en negro. Las palabras agudas. Vamos a ver cuáles son las palabras agudas. Son las que terminan en N, S, O, vocal. Y se acentúan en la última sílaba. Ok. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver ejemplo de palabras agudas. Biología. Ya voy. Ya voy. Vamos a ver ejemplo. Vamos a ver ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo tenemos ahí. Colibri. Colibri. Entonces, vamos a ver. Colibri. Entonces, aquí tenemos la última, penúltima y antes penúltima. Entonces, termina en vocal y se acentúa. Luego tenemos corazón. Corazón. Ok. Entonces, aquí vamos a poner corazón. Entonces, última. Última, penúltima, antes penúltima. Entonces, ¿dónde va el acento? ¿Dónde va la tilde? En corazón. Si nosotros escribimos, sofá. Ahí tenemos sofá. Entonces, tenemos última, penúltima. Última, penúltima. Entonces, ¿dónde lleva la tilde? En fa. En la a. ¿Dónde va la tilde? Ok. Ahí está. Escriban en su cuaderno, porfa. Ok. Esas son las agujas. Ángel, escriba. No está escribiendo nada. Ya voy a borrar la pizarra porque voy con las otras. Sí, esas son las agudas. Ahí está, ¿ves? Agudas son las que terminan en NSO vocal y se acentúan en la última sílaba. Ahí está. Escriban eso en su cuaderno. Por eso se los escribí ahí. Profe, ¿cuál es la segunda que nos ha mirado bien? ¿Cuál es la segunda? De colibrí. Corazón y después más sofá. Sí. 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 ok ahora vamos con las palabras graves vamos a borrar ahí vamos a ver cuáles son las palabras graves que nos dicen las palabras graves terminan en la penúltima son las que son las que no terminan en ns o vocal y se acentúan en la penúltima sílaba son son las que no terminan en ns o vocal ns o vocal ns o vocal coma y aquí se acentúan en la penúltima en la penúltima sílaba en la penúltima sílaba vamos a ver ejemplo árbol 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 entonces esta es la última y esta es la penúltima entonces va a ir luego escribiremos ángel entonces tenemos última penúltima última penúltima entonces tenemos ángel también podemos escribir fácil fácil tenemos la última y la penúltima y esta vez terminan en l ok escriban eso ya lo escribieron todos yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí y yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí Entonces, ¿Cuál sigue entonces ahora? Esdrújulas. 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 Vamos a ver cuáles son las esdrújulas. Vamos a ver las esdrújulas. Esdrújulas. Son las que se acentúan. Estas. Estas se hacen cuán siempre. Pero, ay no, ya no. Permítanme que voy a cambiarle. Tengo que cambiarle el color a este. A este. Lo voy a manchar toda. Ok, se acentúan todas. Estas. Pero. Llevan. Ay no, no me he agarrado. Espérense. Permítanme que es que le acabo de poner cinta a este. Permítanme. Hasta que quiera bajar. Llevan. Llevan. El acento. En la. Vamos a ver de dónde llevan el acento en la. Ante penúltima sílaba. Ante. Penúltima. Sílaba. Sílaba. Ejemplo. Vamos a ver si ya está este otro listo. Ejemplo. Ejemplo. Aguila. Ejemplo. Aguila. Aguila. Última, penúltima, antepenúltima. Ok. 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 Ok, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra, que lo hice el marcador rojo. Vamos a hacer otra sábado. Sábado. Vamos a ver. Sábado. Última, penúltima. Ante, penúltima. Ahí está. Sábado. Vamos a ver. Vamos a escribir. Héroe. Vamos a ver. Última, penúltima. Última, penúltima y antepenúltima. E, lo, E. Entonces lleva el acento en la primera E. Ya, profe. Ok. Ahora vamos con la siguiente Sobre esdrújula Así es, vamos con la sobre esdrújula Sobre esdrújula Vamos a ver sobre esdrújulas Son aquellas que llevan el acento Son aquellas que llevan el acento El acento en la sílaba anterior En la Anterior A la Ante Penúltima Penúltima sílaba Ok Vamos a ver ejemplo Rápidamente Rápidamente Entonces, ¿Cómo vamos a hacer aquí? Rápidamente Última Penúltima Penúltima Ante Penúltima Y trans Penúltima Ok Ok Entonces Aquí Rápidamente Si nosotros Vamos a ver Contárselo 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 Vamos a hacer la separación Contárselo Contárselo Última Penúltima Ante Penúltima Última Penúltima Ante Penúltima Y trans Penúltima Sílaba Vamos a ver Dónde lleva la tilde ahí Vamos a ver No ¿Cómo? Es aguda esa palabra Aquí está Última Penúltima Ante Penúltima Y trans Penúltima En la primera O Así es André Así es Ahí lleva Contárselo Muy bien Papá Gracias Yo le pongo Dígamelo Vamos a ver Dígamelo Última Penúltima Ante Penúltima Y trans Penúltima ¿Dónde vale la tilde? En ahí Exactamente Ahí va Ok Sí ¿Entendimos bien? Sí Ok ¿Copiaron el cuaderno? Sí Ok Bueno Sigamos Sigamos Subrayamos el tema Subrayamos el tema Profe ¿Ah? Subrayamos el tema Espérese Vamos a ver Sí Subrayen el tema Ya Subrayen el tema ¿Estás Subrayamos el tema Bien Subrayamos el tema Subrayamos el tema Sí Bien Adiós Un 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 Gracias. Gracias. Ok, ahora vamos al aplico que dice, tilde las palabras que corresponden. Entonces, me van a ir tildando todas esas palabras. Luego, explique por qué llevan tilde o no las palabras. Entonces, aristócrata. Entonces, me van a decir por qué lleva tilde. Cardumen. O sea, me van a decir por qué. Alud. Mártir. Entonces, me van a ir explicando. Luego, en la tres, subrayar las palabras que deben llevar tilde. Entonces, me van a subrayar las palabras que deben llevar tilde. Después, en la cuatro, clasifique las palabras subrayadas en la tabla. Entonces, de la número tres, me van a poner cuáles son las agudas, cuáles son las graves y cuáles son las esdrújulas. Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, a trabajar entonces. Sí. 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 En su cuaderno, me van a hacer tres ejemplos de palabras agudas, de palabras graves, de esdrújulas y de sobres esdrújulas. Tres ejemplos de cada una. Ok. Tres ejemplos de cada una de las acentuación de palabras. ¿De cuáles, profesor? De la acentuación de palabras. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a pasar a la sala principal porque van a haber unas charlas sobre el día del árbol. Ok. 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 ¡Gracias! Inc. Ok. 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 Gracias. Buenos días. Buenos días.